Muy buenas amigos, mi nombre es Pablo Martínez Soy el webmaster del sitio este que estamos viendo en la pantallita Blog.soporteti.net, impresionante blog Que vamos, que tenéis que recomendar a todos vuestros colegas Y el canal de Youtube, que si le dais un click aquí Vale, aquí se está cargando, emoción en el interior de la barriga Video tutorial de informática y redes Impresionante canal de Youtube con más de 400 vídeos 409 exactamente, que bueno, que tenéis que compartir y darle al me gusta cuando veáis un vídeo que os mole Y meterlo en vuestros Facebooks y en vuestros... Por todas partes, que lo vea todo el mundo, che Ya que lo he hecho Windows Server 2012 Windows Server 2012, mola, mola, lo estamos viendo Estamos ahora además con el tema de las GPOs Aquí las tengo yo aquí, estoy haciendo unas pruebas y unas cosas Y mola, vale, lo que vamos a ver en este vídeo son las copias de seguridad de las GPOs Pues sí, copias de seguridad Cómo hacer una copia de seguridad y cómo restaurarlas Y bueno, a ver qué posibilidades tenemos con las copias de seguridad de una GPO Primero, ¿por qué hacer una copia de seguridad de una GPO? Pues bueno, es interesante tener copia de seguridad de las GPO por lo que pueda pasar No cuesta nada, se tiene una copia ahí y no pasa nada, ¿vale? Bien, ¿cómo se hace la copia de seguridad? Pues sencillo, hacemos clic sobre la GPO y le damos a hacer copia de seguridad ¿De acuerdo? De esta forma iríamos una por una, ¿vale? Así que, bueno, lo recomendable es pinchar aquí, aquí en la zona en blanco Y hacer copia de seguridad de todo Le damos aquí Copia de seguridad de todo Hace la copia, estupendo, le aceptamos Y ya hemos hecho la copia de seguridad Bien, una vez que está hecha ¿Qué podemos hacer con las copias de seguridad? Pues lo primero es administrarlas Botón derecho, administrar copias de seguridad Le damos caña Y aquí tenemos las copias de seguridad ¿Vale? Aquí tenemos una serie de opciones abajo Como restaurar, eliminar, ver configuración O mostrar solo la versión más reciente de cada GPO ¿Esto qué hace? Pues imaginemos que tenemos 7 versiones de cada una de las GPOs Pues de esta forma Hacemos que solo se muestren en esta ventanita Pues las más recientes Que por norma general Serán las que vayamos a restaurar ¿Vale? La última Si tenemos una copia de seguridad del año 2005 Y una del año 2012 de hace 10 minutos Pues lo que le estamos diciendo es que La que queremos ver es la de hace 10 minutos No la de hace 8 años ¿De acuerdo? Entonces, bueno Esto es una opción que nos permite hacer eso Luego, es sencillo ¿Restaurar qué hace? Pues restaurarla ¿Eliminar qué hace? Eliminarla ¿Y ver configuración? Pues nos muestra la configuración del GPO Aquí en un Internet Explorer Muy guapo Pues vemos las configuraciones de cada GPO ¿De acuerdo? Sin restaurarla y sin nada Cerrar ¿Qué hace? Pues mira Pues cierra la ventana ¿Vale? Bien, ya tenemos la copia de seguridad Ya hemos aprendido Como la podemos restaurar ¿Vale? Bueno Si quisiéramos restaurar esta solamente Botón derecho Restaurar desde copia de seguridad Le damos a siguiente Le decimos en qué carpeta está Y automáticamente Le damos a siguiente Y la detecta ¿Vale? Si yo ahora le doy a siguiente Y a finalizar La va a restaurar ¿Vale? Ya ha restaurado la copia de seguridad Pero nos permite hacer más cosas Las copias de seguridad De las GPO Y nosotros lo vamos a ver Después de la publicidad No, es de broma Es de broma Eh Podemos hacer más cosas Con las copias de seguridad Por ejemplo Yo me pongo aquí Le doy a nuevo Pongo aquí Pablo Martínez S3V Es mi canal De YouTube Mi usuario Le doy a aceptar Y me ha creado aquí Pablo Martínez S3V Es mi canal de YouTube ¿Vale? Mi GPO Que se llama así Bien Pues imaginamos que Nos han encargado Un trabajo en una empresa ¿Vale? Nos vamos a poner un supuesto Eh Nos han dicho Pues que bueno Que quieren implementar Una serie de directivas En la red Pues para que los usuarios No puedan hacer esto Para que aparezca No sé qué así Para que en el panel de control No sé cuánto Lo típico ¿Vale? Lo típico de las empresas Y nosotros estamos en casa Y bueno Escurrándonos Hay unas directivas Tronco Directivas para arriba Directivas para abajo No sé qué Y te curras una Que se salen Que se salen Entonces coges Te vienes aquí Haces una copia de seguridad Para exportarlas ¿No? La forma de exportarlas Es hacer una copia de seguridad Y te vienes a A esta directiva Por ejemplo Le das al botón derecho Le dices importar configuración Le das a siguiente Le das a siguiente Le das a siguiente Aquí lo que te está diciendo Es que todos los datos Que tengas aquí Se van a perder Entonces te vienes aquí Importar Le das a siguiente Le das a siguiente Efectivamente están ahí Le dices que quieres importar esta Le das a siguiente Dice que está bien Tal Siguiente Finalizar Aceptas Y ya te ha importado La directiva Aquí De hecho si Abrimos el arbolito Le damos a la directiva Y le damos a configuración Vemos como Efectivamente Ahí está La configuración De la copia De seguridad De acuerdo De forma que Si te encargan un trabajillo De ese tipo en la empresa Tú te vienes a tu sistema virtualizado Haces todos los cambios Todas las pruebas Con un cliente Con 27 Con no sé cuánto Y cuando lo tienes listo Exportas la copia Te la Te la La grabas en un pen Vale Que la copia Mira la copia está en el escritorio Son unas carpetitas O sea que tampoco Bueno pues la copias en un pen Te vas para la empresa con el pen Creas una nueva Vacía Importas la configuración Ahí Y listo De acuerdo Ojo Importar Porque restaurar No se puede Vale Si yo me vengo aquí ahora Y le digo que quiero restaurar Una copia de seguridad Le digo que las copias Están en el desktop Me dice que Que no hay Que aquí no hay copias de seguridad De esa GPU De acuerdo No puedo restaurar una copia de seguridad Porque no es Porque no he hecho copia de seguridad Si quisiera restaurar Una copia de seguridad Pues tendría que Venirme aquí Hacer una copia Y luego poder restaurarla ¿Vale? No es esto tan Je je Cajajaj ¿Vale? Bueno un poquito si Pero no Y bueno pues nada Yo creo que con esto Está bastante El tema de las copias de seguridad De las GPU Voy a seguir Dándole caña al tema de las GPU Hasta que me hagáis Peticiones de otro tema O sea Os aviso Y como, mira, otra cosa puedo decir No sé qué está pasando con el YouTube hoy Pero aquí no está entrando ni O sea, las reproducciones Esto que se ha quedado enganchado, ha pegado un salto Pero, oye, echame una mano, macho 409 vídeos Y con este 410 Darme un poquito de aire, tú Un poquito de publicidad, ¿no, nenes? Vamos, hombre, que encima que gratis Bueno, que ya nos vemos En el siguiente vídeo Que vamos a seguir viendo cosas muy guapas De las directivas de la GPO En Windows Server 2012 Hasta luego, amigotes Y amigotas